para que tiene la semejante totoca ahí para que tiene la semejante totoca para hacerle cosas que usted no se imagina diablo señorita ah y vamos con después de ir sacarle la olla echándole el chimol y la tortilla aquí está el chimol y de ultimo la crema la tortilla la tortilla la tortilla sopa de tortilla esquisita wow que delicioso vamos a ver gracias que no es jasmino no hacemos eso después del yo lo había probado pero la Michel va la Michel no ya la esta conociendo ya pero ve si ya tienen queso si y después el aguacate esta rica esta rica se me antoja se le puede echar chile si lo quiere se me antoja ustedes pueden chilear no es tu gusto aquí le puede echar el gusto que se le puede echar aparte de de trocitos de carne le puede echar que más que más ni a jasmin si le podría agregar a una sopa de tortilla huevos dijo el mexicano que lo estaba queriendo también huevitos si las hacen aparte le echan la cebolla aparte a quien le gusta bastante la cebolla entonces le echan aparte la cebolla si la cebolla rica yo no se si le echaron la cebolla se ve deliciosa se ve y sabe y lo mas bueno es que le hicieron a esta fecha con amor, sabor y ternura y se la y se la aquí traiganlo paulita te lo voy a preparar yo le di y mira la relación del esmirno yo le di yo le di y la cucharada no está contenta no orale mira a ver mira que rico maria a toro a toro mira mira ahi esta y 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 la valeria y 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 compartieron y así que le va a compartir la suegra viva y a sus crías también a sus crías la primera vez probando una sopita en el orden así mexicana primera vez ya la había probado a esa lista si quiere porque hasta algo como que salita le quiere no está guapo pero el más bueno en calle hombre no le voy a pilar la semilla semilla de quebo gracias deliciosos 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 sin palabras la verdad la verdad es que es que ya estuvo para Nere ya estuvo ya me llené aquí están la mami en la sopa donde está? la pala es la sopa para Nere y la hola 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 usted también lo crean de que me va a dar envidia me dicen que me va a dar envidia esto no es que a ellos no les hagan billes no al productor no les hagan billes hasta sudando estoy muy chapo ¿y es mi gente? me encanta miguel yo la preparé no yo la preparé pero no te enojas no porque no porque ahora vamos a ver hay quienes que no les gustan pues si tu no puedes hacer a mano por favor que me haces ligale Jessica para primero los niños pero bueno pero están bien gracias a Dios mmm